Hola, soy Nadia Portillo y sé por lo que estás pasando. Hoy, más de 600.000 niños viven en la pobreza. Existen familias que sobreviven con menos de 8.000 guaraníes al día. En el Encuentro Nacional está el equipo que me va a acompañar en la lucha por cambiar esta realidad. Hoy, una vez más, necesito de tu voto. El país necesita de tu voto. Trabajaremos juntos por el Paraguay que soñamos. Hugo Rubín, senador. Nadia Portillo, candidata a diputada por Alto Paraná. Votá lista 9. Partido Encuentro Nacional.